I already know my sense that No son del todo agradables para ella Durante la emisión del matutino Galilea se presentó con un vestido color azul con brillos La cual parecía recordar a la princesa cenicienta de Disney Y es en redes sociales donde fue criticada Pues tiene acostumbrado a sus fans a llevar looks más sexys Arroba Galilea Montijo que vestido tan horrible Si quieres vender tus outfits, vende algo bonito Porque las garras que vendes son nefastas Sorry, vestido horrible Son algunos de los comentarios que hacen en redes sobre su vestido En esta nota ¡Suscríbete al canal!